La profe de matemáticas Leonor Granados de Juan José Rondón de aquí de Soatá es una profe que tiene amplia experiencia en el manejo de las TIC y dado que ella lidera matemáticas yo quisiera preguntarle profe cuál es su experiencia con los computadores, cómo sus computadores han cambiado toda la práctica docente que usted desarrolla desde su área disciplinar. Bueno han sido una herramienta valiosísima, desde que empezamos a trabajar con las tabletas los niños entienden más, trabajan con mayor entusiasmo, con mayor alegría, se sienten más compaginados y concluyen más fácil. Bueno mi proyecto de aula se llama mejorando las matemáticas hacia las matemáticas divertidas, trabajamos la GeoGebra, la aplicación de GeoGebra para inducir a los niños a trabajar las funciones lineales. Lo que pasa es que ellos tienen mucha dificultad cuando ubicamos puntos en el plano en el tablero, cuando lo hicimos en la tablet fue súper fácil y ellos ya entendieron cómo se trabajan las funciones y pueden concluir hacia dónde va a ir la pendiente, cómo es la pendiente y sacar las ecuaciones de las gráficas. Cuando ellos les dicen trabajar con tecnología, ellos están allá de primeras y esos son súper participativos y hacen preguntas y profe ya hicimos acá y profe quitémosle esto y profe pongámosle esto, claro eso les ha gustado muchísimo. Están súper felices. Excelente profe, muchas gracias.